En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Abran el corazón y cantando nos ayudamos a tomar conciencia de la presencia de Jesús en este lugar y ahí en tu hogar, donde estás en este momento. Entonemos un cántico de alabanza. Ven Espíritu, haznos hoy testigos de Cristo, Espíritu Creador, ven, ven. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ven y derrámate en este lugar y derrámate en nuestro corazón. Nosotros nos ponemos de pie para recibirte, con un corazón totalmente abierto. Ven a nuestras vidas, ven a llenar todo nuestro ser de ti, ven a encendernos en el fuego glorioso de tu santidad. Ven Espíritu Santo, desciende a cada alma, inunda, inunda, sacia, abraza nuestro corazón en tu gloriosa y poderosa presencia. Que todos estos hermanos y hermanas experimenten tu fuerza, tu poder, actuando en ellos. Ven Espíritu Santo, ven, penetra en lo más íntimo de nuestro ser. Entra en los corazones de todos esos hombres y mujeres que me escuchan, que participan de esta asamblea a través del internet. Bendice sus hogares, llénalo todo de ti, desbórdalo, desbórdalo todo con tu poderosa y gloriosa presencia. Mis queridos hermanos y hermanas, reciban, reciban el Espíritu Santo, reciban su presencia. Abran el corazón, abran el corazón e invóquenlo con lo más íntimo de su ser, con toda la fuerza de tu ser. Invócalo, pídele que se derrame en ti, ustedes que están en el hogar, ustedes que están ahí, invoquen el Espíritu Santo. Ábranle el corazón, díganle que quieren recibirlo. Dile que tú quieres recibirlo. Reciban, reciban su presencia, su poder y su fuerza. Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu de Dios. Ven, ven, ven Espíritu, haznos hoy testigos de Cristo, Espíritu Creador. Ven, ven, ven Espíritu Santo, sigue derramándote, sigue calando en todo nuestro ser, sigue llenándonos de ti, de tu fuerza. Santifica nuestros sentidos, abre nuestros ojos y nuestros oídos. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven a obrar en cada uno de nosotros, tal como Cristo lo quiere. Ven, ayúdanos. A veces nos cuesta abrir el corazón y necesitamos tu ayuda. Ven a crear las condiciones en este lugar, que nos ayuden a abrir más el corazón. Ven, en el nombre de Jesús, apodérate de cada hermano, de cada hermana, aquí y allá, que todos sean inundados de ti. Ven, 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 ven En abrir su corazón Aquellos que con el corazón Tanto endurecido Tienen dificultades Para dejar que el Espíritu Santo Se les manifieste En este momento Recibanlo Dios les está regalando Su presencia Por el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Recibe a Dios Que se está manifestando En ti en este momento Que su fuerza Penetre en las profundidades de ti Que todos tus sentidos Sean liberados Desatados Para que puedas encontrar a Dios Dios está aquí Dios está ahí En tu hogar Pero es preciso Que abras el corazón Es preciso Que haya disposición en ti Permiso en ti Para que Dios Pueda manifestarse Revelárse te Dárse te a conocer Dios quiere Que tú le conozcas Dios quiere Ser conocido por ti Ser amado por ti Que te entregues a él Que te entregues a él Por este gesto intercesor Comunicamos La presencia del Espíritu Santo Oh Dios Manifiestate en cada hermano En cada hermana Ven sobre nosotros Ven oh Dios Inunda Inunda Llena En este lugar De tu presencia Pues mi alma está sedienta Oh Señor Por tanto amor Por tantos detalles Gracias 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 Por nuestros hermanos Los santos Por nuestros amigos Los ángeles Por nuestra madre Tu madre Jesús María A ella Le saludamos Diciéndole Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Madre Cúbrenos Con tu santísimo Manto Y ruega Por nosotros Para que Recibamos Las gracias Que son necesarias Para nuestras vidas Podamos tener Un encuentro Corazón a corazón Con tu hijo Amarlo Y entregarnos Radicalmente A él Así sea Que ella La llena de gracia La llena del Espíritu Santo Lo pida para ti En este momento Para ti que estás ahí En tu hogar En tu casa No importa En que parte del mundo Ahí está la Virgen María Ahí está el Espíritu Santo Para ti Si abres el corazón Recibelo en este momento Porque él es el que Provoca en nosotros Una verdadera conversión Él es el que nos Apasiona por Jesús Él es el que nos Enamora de él Bendito sea él Ahora y siempre Bendito sea Jesucristo Que nos regale el Espíritu Santo Precisamente para eso Para despertarnos Para darnos luz Invócalo en este momento Invoca el Espíritu Santo Pídele a Dios Que se manifieste en ti Por el Espíritu Santo Se lleno Se llena Del Espíritu Santo En este momento Que todo tu ser Sea inundado De la presencia Del Espíritu Santo Abre tu corazón No tengas miedo Atrévete Siéntete como que estás En la presencia Total y plena Tú solo Ante Cristo Jesús Para recibir el Espíritu Santo En este momento Recibelo En el nombre de Jesús Santo eres Dios nuestro Dios salvador nuestro Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Ahora y siempre Bendito Adorado Ensalzado Glorificado Santo Santo eres Oh Dios Bendito sea el Todopoderoso El Eterno Que habita en medio De nosotros Que habita ahí En medio De tus familiares En medio de tu hogar En medio de los tuyos Que habita en tu corazón Bendito sea Dios A el honor y la gloria A el alabanza Y la honra Por siempre Santo 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 es el Alávale Los que tienen el don de lenguas Úsenlo en este momento En la medida en que alabas En esta medida se incrementa el Espíritu Santo En tu corazón Se llena o se llena del poder de Dios Recibele en este momento En el nombre de Jesús Recibe La presencia del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Alabado y glorificado sea Dios Y recibe liberación En este momento Que tus cadenas sean rotas Por los méritos De la sangre Y las llagas de Jesús Que sean desatadas Tus ataduras Recibe liberación Que el Todopoderoso Derrame su fuerza liberadora En este momento Sobre tu vida Expulse de ti Todo lo que sea Presencia del mal Influjo del mal En ti Recibe liberación Recibe liberación En este momento Dios te está liberando Dios te está desatando Dios Se está manifestando Con poder en ti En este momento Alabado sea el Gloria Y honra Al Todopoderoso Santo Santo eres Liberación Liberación Grande Maravilloso eres Oh Dios Grande y poderoso Manifiesta tu fuerza liberadora Llévate de nuestras vidas Todo lo que no es tuyo Ni nuestro Arráncalo Quítalo de nosotros Purifica Purifica Nuestro corazón Purifica Nuestros hogares Purifica Esos ambientes Donde nos movemos Ordinariamente Purificalos Oh Dios Por los méritos De la sangre Y las llagas De Cristo Jesús Por la gloriosa Intercesión De María Nuestra madre Por los méritos De todos los rosarios Que se están haciendo En el mundo entero En este momento Purifica Nuestras familias Escucha La súplica De María En favor Nuestro La súplica Por nuestra liberación En favor Nuestro La súplica De San Miguel De San Miguel De todos los ángeles Liberación 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 Para todos ustedes Por la sangre Y las llagas De Cristo Por su nombre Que está por sobre todo Nombre Recibe liberación Gloria y alabanza A él Oremos Oremos Invocando Nuevamente La presencia Del Espíritu Santo Que es el responsable De que Nuestros sentidos Se abran Se desaten Para que podamos Experimentar A Dios presente En este lugar Recibir De él Todas esas gracias Que son necesarias Para este momento De nuestras vidas Gracias Muchas gracias Gracias Por darnos A María Para que sea También Nuestra madre Te suplicamos Que toques En este momento A los hermanos Que están enfermos Tócalos Y sánalos Señor Mis hermanos Reciban El toque Sanador De Jesús Deja que Te sane En este momento Se sano Se sana En su nombre Por su gran amor Por su gran misericordia Recibe esa sanación En este momento El Señor Está tocando A las personas Que están enfermas Personas que están Recibiendo Una gran sanación Y tú estás recibiendo Sanación En este momento Y no solo sanación No es solo la sanación Sino que se está manifestando El Espíritu Santo De una manera Muy especial Hay una transformación Para tu vida Bendito y alabado Sea el Señor Porque tú has abierto El corazón Y Dios Ha sido muy generoso Contigo Bendito y alabado Sea el Señor Gracias Jesús Hay muchas otras sanaciones Que a su tiempo Serán testificadas Les invito a pedir Una unción especial Pedir que el Señor Derrame sobre ti Sobre mí Sobre todos El aceite santo El aceite de los días Alegres Que hoy seamos Ungidos en atención A Jesucristo Y por la gloriosa Intercesión De nuestra madre De María Que todo tu ser Sea Lavado en el aceite santo En este momento Recibe la unción De Dios Que se te manifieste Esa presencia gloriosa Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que tú sientas A Dios Hoy Llegando A todo tu ser Deja que se te manifieste Que se te revele Siente Siente Experimenta A Dios Que viene a ti Con tanto amor Con tanta ternura Recibe el toque glorioso Del Altísimo Dios Se compadece De nosotros Y Él viene A nuestras vidas Como si fuera Él Que lo necesitara Y no nosotros A Él Recibe Recibe La unción Experimenta Esa fuerza Que inunda Que invade Todo tu ser La fuerza Del amor De Dios La ternura De Dios El cariño Inefable De Dios Recibelo En el nombre De Jesús Recibe Unción Recibe La unción Dios Te unge Dios Te unge Su fuerza Está sobre ti En este momento Recibe 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 La unción En el nombre De Jesús Unción 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 Para ti En el nombre De Jesús Recibe Unción Unción Amén 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 Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima Ave María Purísima Corazón de Jesús Corazón de Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor El Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre Todos ustedes Y los acompañe Siempre Esta asamblea Concluido Pueden ir en paz Damos gracias A los hermanos Del internet Por haber estado Conectados Mientras recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa María Va Muchas personas Subestiman el Rosario Piensan que es Un acto Religioso Monótono Como que se cansan De repetir Las Ave Marías Dicen Que Eso no tiene Mucho sentido El arresto Del Santo Rosario Es un arma Poderosísima Poderosísima Y de ello Yo soy testigo Los bienes Que he alcanzado A través Del Santo Rosario Son incontables Y sigo Recibiéndolos En el día a día En reiteradas Ocasiones Les he dicho Que rezo el Rosario Varias veces Al día Y es porque Yo siento Que es una necesidad No se trata De un hábito Yo necesito Hacer el Rosario Varias veces Al día Porque cuando Hago el Rosario Varias veces Al día Experimento Una protección Mucho más especial Me siento Guardado Una protección Muy especial De la madre Dios Se manifiesta A través Del Santo Rosario Dios Lo hace La Virgen María Nos trae Una protección Muy especial Y hay que decir Cuáles son Las dos razones Fundamentales Por las que La Virgen María Puede ayudarnos En que se apoya A ella Para ayudarnos Ella tiene El don infalible De la oración Que significa Don infalible De la oración La oración Que todo lo alcanza Y es así Por dos realidades La primera Por su condición De madre De Jesús Su condición De madre De Jesús Ella tiene Una autoridad Una potestad Muy especial Por ser Madre De Jesús Él es el rey Pero ella Es la reina Y esa es La segunda potestad En su condición De reina Primero Por su condición De madre Segundo Por su condición De reina Porque fue Constituida Reina y señora De todo lo creado Recordemos En las bodas De Caná Aquel episodio Cuando se acabó El vino Para señalar La autoridad Que tiene nuestra madre Y para dar sentido O explicar el sentido De rezar el rosario Porque para Dios Pero sobre todo Cuando uno acude A él A través de María Es difícil Que usted no consiga Lo que está buscando Y si no lo consigue Es porque usted Está pidiendo algo Incorrecto Y son muchos Los testimonios Que tengo De El resto Del santo rosario Mis experiencias Espirituales Mayores Las he tenido Haciendo el santo rosario En lo que concierne A liberación Ni hablar Todos los exorcistas Tienen Testimonios Hermosísimos Respecto al resto Del santo rosario Para la expulsión Para la expulsión De demonios Los demonios Temen Pero de una manera Incomprensible Para la razón A María Temen Este error Terror Que le tienen a María Y se entiende La palabra de Dios Es muy clara Respecto Al papel de María En la lucha Contra el dragón Contra la serpiente Contra las fuerzas Del mal Y eso uno lo ve En el día a día La oración personal En el rezo Del santo rosario Cuantas veces Uno se siente Como oprimido Encadenado Y cuando toma Conciencia de ello Porque Dios Te lo permite Entonces A través del santo rosario Es como una espada Que se te entrega Para combatir Contra esas fuerzas Y pronto Tu experimentas La liberación Hay que hacer El rosario En ese repetir Y repetir Que te parece Muy monótono Hago muy monótono Entra de una manera Tan impresionante La gracia de Dios Que eso es inefable Cuanta paz Cuando tu haces Un rosario Bien hecho Cuanta paz En el corazón Cuanta fortaleza En el corazón En tu ser Por el rezo Del santo rosario Si dedicáramos Tiempo A hacer el rosario Muchas familias No estarían Desintegradas Estarían muy Fortalecidas Con mucha Armonía Con mucha Estabilidad Porque es algo Que ha sido Muy comprobado Testificado Que el santo rosario Trae unidad Familiar Trae bendiciones Especiales Trae estabilidad Para el matrimonio Muchos matrimonios Se han Restablecido Cuando uno De los dos Han comenzado A rezar el rosario Cuando uno De los dos Ha comenzado A rezar el rosario Llegan bendiciones Extraordinarias Para ese matrimonio Y para los hijos Madres que Descuidaron El resto Del rosario Y sus hijos Comenzaron A portarse mal A traer Grandes sufrimientos A la familia Retomaron el rosario Y pronto Vieron los cambios Son muchos Los testimonios Que he escuchado En ese sentido Personas Que han estado Al borde De la muerte Y se ha comenzado A rezar el rosario En favor de ellas Y como son levantadas De una manera Tan extraña Inexplicable Porque se trata De una obra De Dios Alcanzada Por María Para esas personas Hay que hacer El rosario Y hay que hacerlo De corazón No en vano No por casualidad Esa práctica Se hizo Tan importante Y tan generalizada En la vida De la iglesia Dios sabe Lo que hace Dios sabe Lo que permite No se dejen Engañar Por las fuerzas Del mal Que los que han estudiado Y tienen Algunos títulos Por ahí En su arrogancia No abandonen El rosario Porque los grandes Hombres y mujeres De la iglesia Los que hoy Son venerados Por nosotros Son considerados Como verdaderos Testimonios En nuestra fe Para nuestra fe Se sabe de ellos Que rezaban el rosario Todos los días Basta que les diga Que el padre Pío Parecía nunca Terminar de hacer El santo rosario Todos los hombres Y mujeres Que rezan el rosario Son especiales Muy especiales Todos los hombres Y mujeres Cada vez que yo veo Un sacerdote Rezando el rosario A mi se me alegra El corazón De una manera Impresionante Es un gozo Que siento En mi corazón Porque yo Cuando veo Un sacerdote Rezando el rosario Ahí hay un hombre De Dios Un hombre de fe Y alguien que va A permanecer Hasta el final Lo veo así Inmediatamente Porque si hay alguien Que defiende A los sacerdotes Es la Virgen María En cuanto un sacerdote Descuida El rosario Comienza a derrumbarse Miren Los sacerdotes Que no rezan El rosario Andan tambaleándose Las religiosas Que no rezan El rosario Andan tambaleándose También Los fieles Que no rezan El rosario Difícilmente Lleguen a tener Experiencia de Dios Es muy difícil Es importante Que todos ustedes Le presten atención Al rezo del rosario Se acordarán de mi Difícilmente Óyeme Difícilmente Para no decir imposible Que te pierdas Si rezas el rosario Todos los días Aunque te pase Todos los siglos Del mundo En el purgatorio Por el rezo del rosario Estarás ahí Pero no irás Al infierno Porque la Virgen María Es tu principal defensora Es Es una defensora Una leona De verdad A Jesús Le llaman El león De la tribu de Judá Pero la leona De la tribu de Judá Es la Virgen María Así que Alégrense Y gócense Con su madre Con la verdadera Madre del cielo Es madre Porque nacimos Ahí en la cruz Al pie de la cruz Como sus hijos Cuando Jesús Le dijo a María Madre Señalándole a Juan Y ahí a tu hijo Y le dijo a Juan Señalándole a María Hijo Y ahí a tu madre Y en Juan Nos entregó A todos nosotros Para que desde ahí En adelante Todos fuéramos sus hijos Ella es nuestra madre María es nuestra verdadera madre Nuestra auténtica madre Lo es aquí Y lo continuará siendo En el cielo Por días sin término O sea eternamente Alégrense Y gocen Disfruten De la presencia De María Que nos acompaña Y que acompaña A toda la iglesia católica Siempre Es hermoso Si tú nos rezas El rosario Entonces comienza A hacerlo desde ya Porque es necesario Que combatamos Las fuerzas del mal A base de muchos rosarios De muchos rosarios Que Dios A través del corazón De la Virgen María Nos conceda la gracia De ser fieles De llegar a ser santos A través de su inmaculado corazón Así sea Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 Que está hablando A tu corazón No te resistas Ni quieras seguir Como un rebelde Cuando escuches La voz Que está hablando Que está hablando A tu corazón A tu corazón No te resistas Ni quieras seguir Como un rebelde Entra Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Toma mi ser Toma mi ser Es para ti Es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuánto Cuánto me ama Cuánto me ama Cuánto me ama Toda la vida Toda la vida Porque él está A la puerta Esperando A que le abras Tu corazón Para entrar Para entrar Para entrar Y morar Junto a ti Toda la vida 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 me amas sagratísimo corazón al conocimiento al encuentro con el Padre gracias por esta oportunidad que nos das sigue derramando ese Espíritu Santo sigue llenándonos y nosotros nos dirigimos al Espíritu Santo cantando así lo invocamos pidiéndole que venga sobre nosotros el Espíritu Santo y lléname Señor con tu preciosa ansión ven Espíritu ven y lléname Señor con tu poder con tu preciosa ansión purifícame y lávame renuévame y restáutame Señor con tu poder purifícame y lávame renuévame y restáutame Señor te quiero conocer ven ven Espíritu Santo ven en el nombre de Jesús ven y derrámate en cada uno de nosotros ven derrámate en nuestro corazón ven a inundar ven a llenar que nosotros nos ponemos de pie ante tu poderosa y majestuosa presencia y te recibimos te abrimos te abrimos por entero nuestro corazón para que te manifiestes como quieres hacerlo en cada uno de nosotros ven ven Espíritu Santo en este momento ven fluye con libertad y a lo más íntimo de nuestra alma ven Espíritu Santo ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción codifícame y lávame renuévame y destáurame Señor con tu poder purificame y lávame renuévame renuévame restaurame Señor te quiero conocer bendito bendito alabado sea el Señor honor y gloria alabanza y honra Él alaba y glorifícale mientras el Espíritu Santo se derrama en ti alaba porque la alabanza te ayuda a abrir el corazón deja que el Espíritu Santo fluya con libertad porque todos necesitamos al Espíritu Santo para poder entrar en comunión con Cristo y con el Padre recibe el Espíritu Santo recibelo en este momento por los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz por su gran amor compasión y misericordia para con nosotros recibe recibe el Espíritu Santo déjate llenar déjate llenar por Él déjate inundar por su fuerza por su poder recibe el Espíritu Santo bendito alabado glorificado exalzado gloria 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 y alabanza a ti santo santo eres bendito eres gloria 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 y alabanza a ti santo santo eres alabado sea gloria a ti gracias Jesús restaúrame Señor con tu poder purifícame purifícame y lávame renuévame y restaúrame Señor te quiero por tu ser alabado sea Jesús santo es Él los que tienen el don de lenguas úsenlo en este momento usa tu don de lenguas con todo el corazón da gloria a Dios ensálzale glorifícale bendito sea el gloria a ti santo eres santo eres oh Dios grande majestuoso maravilloso gloria 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 a ti gloria a ti oh Dios bendito bendito adorado exalzado glorificado gracias 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 oh Dios gracias gracias Jesús gracias por amarnos gracias gracias por cuidarnos gracias porque está siempre con nosotros en nuestro caminar sigue penetrando nuestras vidas sigue haciendo las transformaciones que necesitamos que tu espíritu siga fluyendo en cada uno de nosotros que seamos moldeados puestos a imagen y semejanza de tu sagratísimo corazón ayúdanos yo quiero sentirte amado mío aquí en mi corazón amado salvador yo quiero sentirte amado mío ven y derrama tu presencia en este tu lugar hoy quiero abrir de padre en par la puerta de mi corazón a ti amado Dios ven que te quiero conocer una vez más aquí en mi corazón lléname Señor sigue penetrando sigue haciendo tu obra en lo más íntimo de cada uno de nosotros trabaja nuestro corazón Señor moldéalo a imagen y semejanza del tuyo haznos fuerte Señor en ti ayúdanos mordéame a tu imagen y seme cansa quiero recibirte amado como mi rey y salvador mordéame a tu imagen y seme cansa quiero agradarte amado salvador mordéame a tu imagen y seme cansa quiero vivir para agradarte amado salvador mordéame a tu imagen y seme cansa saca de mí lo que no sea de tu agrado mordéame bendito y alabado sea el Señor honor y gloria alabanza y honra santo, santo, santo es Él alábele, glorifícale ensálzale ustedes que están en el hogar háganlo alaben y glorifiquen a Dios no teman hacerlo a Él le agrada que le alabemos que le glorifiquemos es bíblico está ahí en todo el antiguo testamento y en el nuevo que la alabanza es agradable a Dios y basta la experiencia para que nos demos cuenta de que tan importante es que alabemos y glorifiquemos a Dios al que ensalzarle al que glorificarle es alabándole cuando descubrimos lo que realmente somos criaturas y en alabarle y glorificarle como dice el salmista ahí está nuestra propia gloria en alabarle y glorificarle bendito sea Dios bendito sea Él que se manifiesta en cada uno de nosotros con poder por la acción del Espíritu Santo bendito sea Él que va transformando nuestra existencia nuestras vidas bendito y alabado sea Él gloria y alabanza a Dios santo 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 es Él gloria gloria y alabanza a Dios bendito 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 adorado ensalzado glorificado gloria a Dios que está brotando que está fluyendo dentro de hay una fuente en mí díselo al Señor que está brotando que está brotando que está fluyendo dentro de es un río de alabanza es un río de alabanza y de adoración y de adoración dirigido hacia ti dirigido hacia ti Señor Jesús recíbelo recíbelo Señor recíbelo ven recíbelo ven recíbelo recíbelo renuevame renuevame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuevame renuevame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Gracias, Señor, gracias Por estar con nosotros Por derramar en nuestras vidas tu amor Gracias porque quieres transformarnos Sigue derramando el Espíritu Santo En nuestras vidas Sigue llenando con su presencia Nuestro corazón Para que todos podamos alabarte Glorificarte no solo con los labios Sino con todo nuestro ser Y nosotros cantando Pedimos al Espíritu Santo Que venga, que se derrame Que se manifieste en nuestras vidas Ven Espíritu Santo Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven Por y fíjame y lávame, renuévame y restáurame, Señor Por y fíjame y lávame, renuévame y restáurame, Señor Te quiero conocer Ven, Espíritu Santo Ven en el nombre de Jesús Ven sobre todos nosotros Ven sobre todos esos hermanos Que me escuchan a través del internet Ven que nosotros poniéndonos de pie Te recibimos con un corazón Totalmente abierto Un corazón plenamente Dispuesto para ti Ven Ven a tomar control De cada uno Ven a manifestar la gloria de Dios En nuestras vidas Ven, Espíritu Santo Que todos estos hermanos y hermanas Queden llenos, llenas de ti De tu poder, de tu fuerza Ven a inundarlo todo Ven, penetra en las intimidades de nuestro ser Como río en crecida Ven Ven, Espíritu Santo Ven que te necesitamos Ven a derrumbar las murallas que hemos construido Ven a romper las cadenas A desatar ataduras Ven a abrir puertas Espíritu Santo En el nombre de Cristo Jesús Ven Ven a levantar lo que se ha caído Ven a enderezar Lo que está torcido A darle vida a lo que ha muerto Ven Ven y purificanos Ven Espíritu Santo Renuévame y restaúrame Renuévame y restaúrame Señor Con tu poder Purifícame, purifícame Renuévame y restaúrame y restaúrame Señor Ven, Señor Ven, te quiero conocer Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Sigue calando en nuestro corazón Sigue llenándolo todo de ti Sigue llenándolo todo de ti Entra en esas áreas De nuestro ser Donde todavía necesitamos ser evangelizados Transformados, santificados Ven, dale gloria a Jesús y al Padre Desde nuestro interior Toma control absoluto Toma control absoluto Santificanos Necesitamos la santidad Necesitamos que santifiquen nuestras vidas Ven, Espíritu Santo Sigue repartiendo tus dones En cada uno de nosotros Capacitándonos Para que seamos esos discípulos Que Cristo espera que seamos de Él Llénalo todo de ti, Espíritu Santo Mis queridos hermanos y hermanas Quiero que en un gesto solidario Toquen a los que están al lado Y ora impidiendo al Espíritu Santo Para cada uno de ellos Comuníquenles el Espíritu Santo Comunícale esa presencia gloriosa Del Espíritu Santo Porque Dios permite que sea así también Que toquemos a las personas Y le transmitamos el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Te lo comunicamos Sean todos y todas llenos Llenas del poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibe el Espíritu Santo Está entrando Está derramándose En cada corazón Recibe Recibe el Espíritu Santo Comunícalo con amor Con ternura Ese es tu hermano Ese es tu hermana Y tú estás orando Y tú estás orando Para que ellos reciban El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Recibe en el nombre de Jesús Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibe el Espíritu Santo Sean todos y todas Llenos Llenas del poder El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dios está orando En la persona del Espíritu Santo Obrando Con poder Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Bendito sea Dios Que se está manifestando Toma mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranacán Ven Espíritu de Dios Toma mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de Dios En la persona Ven a morar Maranacán Ven Espíritu de Dios Toma mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranacán Gracias oh Dios Gracias Por darnos Al Espíritu Santo Por derramarlo En nuestro corazón Se siente su presencia Se siente su poder Obrando En nuestras vidas Gracias por este regalo Tan grande Tan maravilloso Sigue transformándonos Señor Porque es lo que tú quieres Transformarnos Hacer de nosotros Hombres y mujeres Nuevos Los hombres y mujeres Del reino Los hombres y mujeres Que no necesitan Hablar para Testificar que tú vives Porque nuestras vidas Por sí solas Hablen de ti Ven a nosotros Ven tócanos Llénanos Manifiesta tu gloria Pon El sello de tu presencia El perfume La fragancia de tu ser En cada uno de nosotros Mis hermanos y hermanas Reciban Reciban ese toque de Dios Reciban esa presencia Maravillosa de Dios Él está aquí Se está manifestando Por la persona Del Espíritu Santo Nos ha elegido Nos ha llamado No estás por casualidad Aquí o en el internet Escuchándome Sino que Dios Tiene un plan Un propósito contigo Y es preciso que Abras el corazón Para que Él pueda Mostrarte lo que quiere De ti Y ayudarte A realizarlo Bendito sea Él Ahora y siempre Los que tienen El don de orar En lenguas Usen el don De lenguas Úsalo en este momento Usa tu don De lenguas Con amor Con el poder De Dios En tu vida Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Bendito y alabado sea Jesús Santo, santo eres Alabado, glorificado Santo eres Santo, santo eres Gloria a ti Santo eres Alabado sea Señor Sigue, sigue alabando Deja que el Espíritu Santo Glorifica a Dios En ti Santo, santo es Él, gloria Alabanza, alabanza Gloria Santo eres Señor Grande, maravilloso Majestuoso Bendito eres Gracias Jesús Gracias Señor Mi Dios Gracias también Por la compañía De los santos Nuestros hermanos Por la compañía De los ángeles Nuestros amigos Por la hermosísima Presencia de María Tu madre Nuestra madre A quien nosotros Saludamos Diciéndole Como el arcángel Gabriel Dios te salve María Gnaeres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Madre Cúbrenos Con tu santísimo Manto Ruega Para que haya una Verdadera transformación En nuestras vidas Para que seamos Los testigos Que Cristo quiere Que seamos de él Amén Siéntense Vamos a tener Una breve reflexión Hay una promesa De Cristo Que dice Si permanecen en mí Yo permaneceré En ustedes Pedirán lo que quieran Y se les concederá Si permanecen en mí Es una promesa Obviamente Condicionada Hay que permanecer En Cristo Para poder pedir Y recibir Y es una Hermosísima Realidad Es así Podemos contar Siempre con Cristo Con su poder El apóstol Pablo Dice Todo lo puedo En Cristo Todo lo puedo En Cristo Y a veces Abrumados Por todos los problemas Y dificultades Que se van suscitando En el día a día Olvidamos Que no estamos Solos Que no estamos Caminando como Hombres y mujeres Abandonados Como huérfanos Y huérfanas Sino que Verdaderamente Tenemos El respaldo De nuestro Creador De nuestro Padre El respaldo También de nuestro Redentor Cristo Jesús Nuestro hermano Mayor Y del Espíritu Santo Que fue enviado Precisamente Para guiarnos Para llevarnos A un conocimiento Pleno de Cristo Jesús Una relación Plena con el Padre Lo olvidamos En todas esas Dificultades Problemas Que se nos presentan Abrumados Por ellos Como anestesiados Aturdidos No nos percatamos De las grandes Posibilidades Que tenemos Y que verdaderamente A semejanza Del apóstol Pablo Todo lo podemos En Cristo Jesús Todo lo podemos Siempre podremos Contar con el Pero hay que Permanecer En el Que significa Permanecer En el Es involucrarnos Conocerlo Conocerlo Estar con el Que hay muchas Personas que tienen Una fe Muy impersonal Cuando digo Muy impersonal Significa que Están caminando Porque otros Porque otros Han dicho Que deben Caminar Están haciendo Cosas Porque otros Han dicho Que deben Hacerlas Y no porque Verdaderamente Han tenido Un encuentro Con Cristo Jesús Y su mente Todo su ser Ha quedado Con mucha Claridad Y saben Ya Cuáles son Las razones Por las que Deben moverse Por las que Deben hacer Esto Deben hacer Aquello Es el Encuentro Con Cristo Que despeja Todo tu mente Tu corazón Y te convence De cuán importante Es realmente Permanecer en Él El mismo Dice a través Del evangelio De San Juan Sin mí Ustedes no pueden Hacer Nada No pueden Hacer Nada Entonces Una realidad Que no tenemos Otra alternativa Aunque ustedes Escuchan por ahí A Predicadores Y personas Como Que no han logrado Entender De que se trata Todo esto Haciendo creer Que Cristo Es una alternativa Entre otras Y que muchas personas Pueden salvarse No directamente A través de Cristo Sino Practicando El bien Porque supuestamente Al practicar El bien Usted está Expresando A Cristo Jesús No es verdad Es una pura Mentira Porque si uno Se pudiera salvar Haciendo el bien Para que vino Cristo Entonces Hay que conocerlo Hay que involucrarse Con Él Hay que estar Con Él Hay que permanecer En Él En fidelidad En amor Aunque tenga Todas las debilidades Del mundo Aunque te caigas Una y otra vez Levantarte Y seguir ahí Porque No Tienes otra Alternativa No existe Otra puerta No se te ha dado Otro nombre En el cielo Y en la tierra Por el cual Puedes salvarte Sino solo Por el nombre De Cristo Jesús Y eso debe estar Claro para ti Para mí Para todos Para que no Perdamos el tiempo Para que no Invertamos En otras realidades Sino En Cristo Jesús De ahí De ahí la importancia De que saquemos Tiempo Para Él Mucho tiempo Para Él Porque hay personas Que se cuestionan ¿Qué tiempo Debo sacar yo Para Dios? Necesita más De ti Gracias Señor Gracias por estar con nosotros Por derramar en nuestras vidas Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Por Y píjame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Con tu poder Con tu poder Con tu poder Con tu poder Por y píjame Y lávame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven en el nombre de Jesús Ven Ven sobre todos nosotros Ven sobre todos Todos esos hermanos Que me escuchan a través del internet Ven que nosotros poniéndonos de pie Te recibimos con un corazón totalmente abierto Un corazón plenamente dispuesto para ti Ven Ven a tomar control de cada uno Ven a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas Ven Espíritu Santo Que todos estos hermanos y hermanas Queden llenos Llenas de ti De tu poder De tu fuerza Ven a inundarlo todo Llenarlo todo Ven Ven Penetra en las intimidades de nuestro ser Como río en crecida Ven Ven Espíritu Santo Ven que te necesitamos Ven a derrumbar las murallas que hemos construido Ven a romper las cadenas A desatar ataduras Ven a abrir puertas Espíritu Santo En el nombre de Cristo Jesús Ven Ven a levantar lo que se ha caído Ven a enderezar Lo que está torcido A darle vida a lo que ha muerto Ven Ven y purificanos Ven Espíritu Santo Ven 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 En el nombre de Cristo Jesús Ven 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 Señor, te quiero conocer Purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor, con tu poder Purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor, te quiero conocer Ven Espíritu Santo Sigue calando en nuestro corazón Sigue llenándolo todo de ti Entra en esas áreas de nuestro ser Donde todavía necesitamos ser evangelizados Transformados, santificados Ven, dale gloria a Jesús y al Padre Desde nuestro interior Toma control absoluto Santificanos Necesitamos Necesitamos la santidad Necesitamos que santifiquen nuestras vidas Ven Espíritu Santo Sigue repartiendo tus dones en cada uno de nosotros Capacitándonos Para que seamos esos discípulos Que Cristo espera que seamos de Él Llénalo todo de ti Espíritu Santo Mis queridos hermanos y hermanas Quiero que en un gesto solidario Toquen a los que están al lado Y ora impidiendo al Espíritu Santo Para cada uno de ellos Comuníquenles el Espíritu Santo Comunícale esa presencia gloriosa Del Espíritu Santo Porque Dios Permite que sea así también Que toquemos a las personas Y le transmitamos El Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Te lo comunicamos Sean todos y todas llenos Llenas del poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibe el Espíritu Santo Está entrando Está derramándose En cada corazón Recibe Recibe el Espíritu Santo Comunícalo con amor Con ternura Ese es tu hermano Ese es tu hermana Y tú estás orando Para que ellos reciban El Espíritu Santo Recibelo en el nombre de Jesús Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibe el Espíritu Santo Sean todos y todas Llenos Llenas del poder Del Espíritu Santo Dios está orando En la persona del Espíritu Santo Obrando Con poder Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Bendito sea Dios Que se está manifestando Toma mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranacá Ven Espíritu de Dios Toma mi ser Toma mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Ven a morar En la persona del Espíritu Santo Maranacá Ven Espíritu de Dios Toma mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Ven a morar Maranacá Gracias oh Dios Gracias Por darnos Al Espíritu Santo Por derramarlo En nuestro corazón Se siente su presencia Se siente su poder Obrando En nuestras vidas Gracias por este regalo Tan grande Tan maravilloso Sigue transformándonos Señor Porque es lo que tú quieres Transformarnos Hacer de nosotros Hombres y mujeres Nuevos Los hombres y mujeres Del reino Los hombres y mujeres Que no necesitan Hablar para Testificar Que tú vives Porque nuestras vidas Por sí solas Hablen de ti Ven a nosotros Ven tócanos Llénanos Manifiesta tu gloria Pon El sello de tu presencia El perfume La fragancia De tu ser En cada uno De nosotros Mis hermanos Y hermanas Reciban Reciban ese toque De Dios Reciban esa presencia Maravillosa De Dios Él está aquí Se está manifestando Por la persona Del Espíritu Santo Nos ha elegido Nos ha llamado No estás por casualidad Aquí o en el internet Escuchándome Sino que Dios Tiene un plan Un propósito Contigo Y es preciso Que abras el corazón Para que Él pueda Mostrarte lo que quiere De ti Y ayudarte A realizarlo Bendito sea Él Ahora y siempre Los que tienen El don de orar En lenguas Usen el don De lenguas Úsalo en este momento Usa tu don De lenguas Con amor Con el poder De Dios En tu vida Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Bendito y alabado Ese Jesús Santo, santo eres Alabado Glorificado Santo eres Santo, santo eres Gloria a ti Santo eres Alabado sea Señor Sigue, sigue alabando Deja que el Espíritu Santo Glorifique a Dios En ti Santo, santo es Él, gloria Alabanza, alabanza Y gloria Santo eres Señor Grande, maravilloso Majestuoso Bendito eres Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Daddy Finger Daddy Finger Daddy Finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Mommy Finger Mommy Finger Mommy Finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Brother Finger Brother Finger Where are you? Where are you? Here I am Here I am How do you do? Sister Finger Sister Finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Baby Finger Baby Finger Baby Finger Baby Finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Baby twice There I am He Fuck why He Har Side Baby Finger Baby Finger Babyimon Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.